Según Cárcamo, todo hecho comunicativo es esencialmente multimodal o multisemiótico. Esto es porque muchos recursos semióticos se centran en la construcción de textos orales, escritos o visuales. Por lo tanto, el autor dice textualmente que El interés reciente en la multimodalidad se puede asociar con los cambios en las condiciones de producción, diseminación y recepción de estos textos. Los textos multimodales integran recursos distintos a la textualidad para transmitir ideas. Por ello, se usan elementos visuales para, por ejemplo, atraer la atención del lector. Según Cres y Van Luen, los textos multimodales tienen que ver con la forma en la que se representan y se comunican los mensajes, incluyendo elementos como las fotografías, los diagramas, los colores y los formatos de las páginas, con el fin de mejorar la comprensión de lo que se pretende emitir. En este sentido, los textos multimodales utilizan distintos recursos, por lo que también son multimediales. Al respecto, Pérez, citando a Tibú, sugiere las siguientes características para la construcción de un buen texto multimodal. Primero, los elementos que conforman el texto deben ser complementarios, deben tener una estrecha relación. Segundo, todo lo que constituya el texto debe contribuir directamente al sentido de éste de manera clara y directa. Y tercero, los elementos verbales y no verbales son un todo dentro del texto, no unidades independientes superpuestas. Según Miralles y Cautín Epifaní, a partir de la semiótica surge la multimodalidad, área de investigación que se ocupa de la relación entre diferentes sistemas semióticos y las implicaciones que esta relación producen los individuos al momento de enfrentarse a los textos. Sin embargo, los procesos de lectura y escritura, en muchas ocasiones, son insuficientes para transmitir la información, por lo que se hace necesario apoyarse en lo visual. Parodi delimita el concepto de texto escrito multimodal Mediante la conceptualización de cuatro sistemas semióticos que se complementan e interactúan para construir significados. Estos sistemas semióticos son El sistema verbal, que está conformado por palabras, frases y oraciones que constituyen el significado por medio de lo lingüístico. El sistema gráfico, que se compone de representaciones pictóricas de diversa índole, como, por ejemplo, fotografías y espacios en blanco. El sistema matemático, que está conformado por grafías, signos o representaciones que permiten la codificación simbólica de la información. Y el sistema tipográfico, que aporta significado al texto por medio de su forma, dimensionalidad, color, tamaño de las letras, entre otros recursos. De acuerdo con Miralles y Cautín Epifani, Cada uno de estos sistemas semióticos interactúa con los demás de diversas maneras con el fin de construir significado. Adicionalmente, y para finalizar, podemos encontrar en la escritura en medios virtuales el empleo de variados recursos que los usuarios adaptan para conseguir sus objetivos comunicacionales. Por ejemplo, el uso creativo de la grafía, que puede combinar el sistema semiótico verbal y el matemático, a modo de crear artefactos similares a fórmulas algebraicas como FOREVER y SIEMPRE. Además, el uso de íconos conocidos como emoticones, que confieren expresividad al discurso en este medio. Y el abundante uso de fotografías y videos, que se entremezclan con las interacciones escritas. ¡Gracias! ¡Gracias!